Música 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 ¿Qué vamos a hacer este año Fede? No sé, tenemos que ver un par de series Entre comillas Para decir Queriendo empezar Queriendo empezar Si Si, hay pocos mosquitos Y una banda Y salió hace un par de días acá Y bueno ¿De qué vamos a subir Fede? ¿Serias de qué vamos a subir? Tenemos una idea, yo si es muy apoyada Y hoy quiero subir Blockstar ¿Y yo qué quiero subir? Este Este pibe Quiere subir Decilo League Rocket Rocket League Bueno Y Juan quiere subir Scamenda Scamenda Forna Música De fútbol en esa cancha Miren la que están viendo Ahora Ahora Que está embarrada Pero bueno Que se va Venimos a jugar Si Y yo que me limpia acá Ehm 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 Si ahorita me hiciste esas cosas y yo subiera todo En un video improvisado Bueno en un par de días Dentro de Lunes Miércoles Por ahí ya vamos a avisarles Subiendo un video cortito Eh Vamos a hacer un directo Un directo Un directo Mucho apoyo mientras nos fuimos Subimos como 200 suscriptores Le agradecemos Hay que desaparecer de vuelta No mentira Hay que desaparecer de vuelta No mentira No mentira Bueno pero Le agradecemos mucho entre todos Porque subimos como más de 200 suscriptores Mientras estamos fuera Y también el video que tenía Que tenía 100.000 visualizaciones Ahora tiene 200.000 y pico de visualizaciones O sea Si fueron Al asco Al asco Asqueroso Una pa de Asqueroso 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 no Y de hecho Veo que le gusta tutoriales Los tutoriales que subimos Tienen más visualizaciones Que los videos más viejos del canal Un fantasma Ah mentira Eh Y que más Bueno Digan en los comentarios Yo que se Yo que se Si tienen Ganas Y que no les cuesta nada Pónganlo en los comentarios que serie quieren que jugamos Obvio que no somos ricos Con la calma, capaz que podamos Porque Empieza en un juego Porque este año tenemos muchas cosas para subir Se viene un año bueno Si, si no Está re blanco Fede Si no Si no, no tenemos que poner el color con el fútbol Porque yo paso el segundo año con Juan Dato Si, un dachazo Alto datazo Alto defecto amigo Es como Bueno Y si Y si pienso que va a ver Paco, no, no va a volver Por ahora No, pero no va a ayudar Bueno, todavía no va a volver Adiós chicos Nya